¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mínimo y hoy de nuevo os traigo la Guardia Civil en el que no sé, bueno, tengo entendido que esta no es, es la de seguridad ciudadana por la forma en la que es el coche pero claro, pone tráfico y tráfico, entonces me he puesto el uniforme de tráfico, ¿eh? 2 más 1, 4 eh, ya lo sé que hacerles, que luego me decís en los comentarios, pero ¿cómo te has podido equivocar? pero bueno, y esas cosas, así que hoy vamos a patrullar un poquito lo que va siendo esta carretera que une vale, ¿por qué no me va el intermitente? ya no me gusta, la cosa es que se escucha eh, vamos para allá, vale, justamente hago un servicio que no es de tráfico, pero bueno, no pasa nada vale, no sé si están robando, yo creo que sí, están robando sí, mira, está la furgoneta vale vamos a entrar un momento joder, qué malo eh, ¿dónde estás? ¿dónde estás, chaval? ¿hola? ¡no! lo han matado ¡corre! ¡sal! ¡sal! corre, 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 corre va, 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 va tío, que se escapa ir para allá ¡no! ¡uy! lo siento he fallado vale vale, ¿este lo tienen? sí, este lo tienen vale, uno fuera me falta el otro ¡cuidado! 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 ¡uh! vale, este ya lo tienen ya está, ¿no? los coches van tranquilos vale, genial este ya lo tienen detenido vale, 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 vale buen servicio buen servicio, chavales voy a buscar mi coche vale, pues por nada el problema es que han matado al otro que no quería que lo mataran pero joder vamos a parar a uno cualquiera de por allí, ¿de acuerdo? pues mira, este este va en plan chulos bueno, estos van en plan chulos así que lo vamos a parar venga, me pasa ¡jue! vamos a aparcar aquí hola, a ver tú deja su identificación, por favor si es tan amable eh, ahí estamos Jimmy Divitorio la licencia está suspendida bueno, pero vamos a ponerle una multa ya que lo hemos parado ah, ¿por qué se han parado esos coches también? ah, bueno, claro afectará vale eh, código 99 aparta, 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 aparta código 99 código 99 código 99 ¿dónde narices está? diría que es aquel de allí o es ese ese, ese, ese al suelo, chaval tírate al suelo tírate al suelo ahora mismo tírate al suelo ahora mismo ¿por qué no me ¿por qué no me deja detenerlo? tío al suelo que te he dicho que al suelo ¿lo detenéis vosotros? vale, es tonto dejarlo se tiran solo al suelo y esta persona no, tío llama a la ambulancia corre mi coche mi coche está súper lejos pero bueno, da igual a ver si le puedo hacer el RCP yo Ruparto, ayúdame a hacer el RCP no oh, creo que sí le puedo hacer el RCP vamos se lo haremos en un brazo que esto siempre mola vamos, tío vale, pues nada ¿qué haces? estáis locos vale, aparta voy a buscar mi coche vamos a activar esto y nos vamos a colocar aquí aquí yo creo que aquí esto está genial y ahora nada a esperar el Sentinel vamos para allá desconectamos esto ahora uy, lo siento eh, ¿por qué dices que no? tío, no me fastidies no me digas que ahora no no se ha bugueado no me lo puedo creer vale estamos en medio de la carretera y yo haré lo posible para apartarlo vale, chaval aparca ahí eso es vamos a echar un vistazo a ver si ahora me puede leer la matrícula no, no me la lee hola me dejes su identificación por favor vamos a ver banco Jerem banco Jerem de acuerdo todo está genial pero vamos a vamos a ver si podemos vehículo 61 ZH G6 4 5 hacía tiempo que no lo hacíamos así vale, él no está registrado no tiene madre mía o sea, esta señora le tenemos que meter una multa a ver por favor salga del vehículo si es tan amable y se va a venir arrestada obviamente que se va a venir arrestada la arrestamos a ver si se hace el gesto ahí estamos y está usted arrestada con multa y todo no, no la llevaré yo al coche si es tan amable ahí dentro con lo que sé por favor si es tan amable voy a llamar a la grúa oh dios me encanta este color vale y vamos a ir vamos a adelantar estos coches para que así no se nos haga eterno eh, podríamos hacer este servicio ¿por qué no? sí la detenemos y ala vale a ver que nos encontramos no sé si está en nuestra zona o en la parte derecha o izquierda vale, la derecha vale con tus coches ¿no? vale lo que me da rabia es que sale con los cristales negros me da mucha rabia eso hola hey oficial esta persona está conduciendo mal erróneamente voy a comprobar que todo esté bien por favor eso está hecho yo me espero tío no me gusta cierra la puerta del coche así qué qué tal rubar tú estás bien o no estás bien huele alcohol cuando vale vale dice que le hagamos nosotros la prueba de alcoholemia con nuestra máquina y si da positivo que lo arrestemos obviamente hola hola jo 025 nada caballero si usted es tan amable de salir no vale gracias ahora al suelo por favor si es tan amable y los restamos hostia pero qué cantidad de coches no qué hay a ver te lo quieres llevar tú vale lo metemos dentro del vehículo ahí estamos y eso ya es cosa de él yo me llevo a la persona vale y ahora la de izquierda perdonad izquierda me dejáis pasar gracias eh como mola la moto ahí aparcada y todo que por cierto esa moto es de Juan vale ya tenemos otro servicio otra persona que se intenta suicidar me dejas pasar gracias venga vamos a ver que nos encontramos en esta zona no sé si hemos hecho alguna vez un servicio de estos a la que falten 200 metros lo quito vale en principio madre mía ya veo la ambulancia y eso ahí ah sí sí en esta zona sí que lo hemos hecho sí ah que está este aquí bueno pues nada vamos a poner el coche aquí vamos a hablar con el comandante hola hola vale que vaya para allá resumiendo uy como se hacía para subir aquí ah no me acuerdo creo que era por la parte de atrás ay que pasa aquí está la escalera vamos a subir genial vale lo vemos ahí está señor sí este servicio ya lo hemos hecho vale vamos a decirle que vamos a pulsar al número 2 a ver le voy a decir que no está solo que su familia está con él le voy a decir oh solo tiene una persona y su mujer está muerta eh bueno le voy a decir que que necesita hablar conmigo que necesita venir conmigo abajo y hablar conmigo no dice que está bien aquí no que dices yo voy a bajar por aquí eh también bueno yo es que soy tonto yo soy tonto ole bueno pues nada voy a llamar yo al colón ya que nadie viene aquí a acercarse vamos a hablar con el comandante mira es que chaval lo he intentado eh eh vamos para allá vale que el helicóptero número 1 está persiguiendo que tenemos que ir en código 2 la pregunta del millón es por donde bajo vale vamos a ir por aquí me dejáis pasar por favor porque hay tantos coches o sea me gusta eh ahí me he equivocado que es por ahí no 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 lo quiero perder no lo quiero perder no vale vale a ver está por aquí madre mía como derrapa el coche este donde narices está este que está por la playa eso ha tenido que doler vale el helicóptero ya lo veo ahí vale madre mía la que me está liando el coche este en serio pero como narices se puede meter por aquí si esto es una zona de ejercicio como 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 porque porque se ha ido que me estás contando y el helicóptero donde vale no está asegurado pero por lo no no se lo lleve y si está en esta casa a ver pues bueno chicos creo que el episodio lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor así que muchas gracias por apoyar el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós chau